Es difícil sustraerse a la pelea que en este momento aparentemente está librando la Presidenta de la Nación con los sectores sindicales encabezados por Hugo Moyano. Digo aparentemente está librando porque no está claro si esto es en realidad una maniobra, una acción política destinada a acorralar un poco a la CGT para que no le pida tantos cargos políticos electorales de cara a las elecciones que vienen en octubre de este año. Todo está muy relacionado ya a esta altura del partido con las elecciones de octubre, las elecciones presidenciales. No hay medida, no hay acción de gobierno que no esté pensada, orientada para ver el efecto que puede tener dentro del electorado. Hay que decir que las encuestas muestran una cierta comodidad en favor de Cristina Fernández. Por eso se puede dar el lujo de abrir antes de las elecciones esta confrontación con Hugo Moyano a quien ya le está armando una lista alternativa dentro de la CGT para ver si lo puede terminar de debilitar. Esto digo y subrayo por tercera vez es la apariencia. Porque una cosa es lo que se dice en la superficie, lo que se anuncia, lo que se manifiesta, lo que está en los discursos principalmente de la Presidenta de la Nación y de otros funcionarios del gobierno y otras las medidas concretas que se toman o que se dejan de tomar. Porque el movimiento gremial argentino, particularmente el concentrado alrededor de Hugo Moyano en la CGT, sigue teniendo un enorme poder económico relacionado con el manejo omnipotente de las obras sociales sindicales y de los fondos que el Estado Nacional le da a estas obras sociales prácticamente sin ningún control y a fondo perdido. Eso es lo que ha convertido a muchos dirigentes sindicales en hombres muy poderosos desde el punto de vista político porque son poderosos desde el punto de vista económico. Tanto que una exministra, la exministra Ocaña, ha definido a Moyano no como un dirigente sindical, sino como un empresario. Porque ya se conoce que no solo Moyano sino otros dirigentes sindicales manejan empresas relacionadas con su propio quehacer y esto les sigue acumulando poder económico y poder político. Es una pelea antes de las elecciones. Habrá que ver si termina simplemente en un acuerdo de distribución de cargos o si se profundiza efectivamente y hay una división mucho más profunda y un límite mucho más concreto al omnipotente poder sindical que tiene hoy la Argentina que parece, en un momento en que la oposición no está exhibiendo un nivel o un caudal suficiente como para ser alternativa de poder, parece ser el poder sindical el enemigo principal que tiene hoy la Presidenta de la Nación. Gracias.